El objetivo es implementar un esquema de trabajo que sea un referente en el país, sustentado en la mejora continua e innovación en la cual llevaremos a cabo de manera coordinada con el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua para la obtención de estos resultados. Es aquí donde, por medio de la digitalización de los trámites, la ciudadanía podrá obtener su constancia de antecedentes penales, carta de extravío de documentos, implementar querellas por la vía a través electrónica en el portal de la Fiscalía General del Estado. Y algo muy importante, implementaremos la videodenuncia a través de los dispositivos de fácil acceso, además de la realización de audiencias por videoconferencia, con lo cual reduciremos los tiempos y los costos.